Sí, estoy pendiente de que le haya aportado el señor Personero estas informaciones a la Fiscalía y desde luego le haré lo correspondiente solicitándole que me entregue o me informe en qué hechos, cuáles son los datos e informaciones que tiene para hacer las investigaciones penales y disciplinarias internas en la institución. Pues realmente solamente se tiene conocimiento de eso, yo no se me había informado, por eso voy a pedir la información directamente a él y desde luego tendrá la Fiscalía todo el apoyo por parte de la Policía para dar de ser ciertas estas afirmaciones.